Música Con ya más de 14 años en la industria del cine, Marvel Studios luego de su gran éxito con la saga del infinito y su conclusión con Avengers Endgame, entró en su fase 4, la cual ya ha entregado más productos que las fases anteriores, sin embargo con esta fase ha empezado un fenómeno en la gente sobre qué opinan de las películas y ahora las series que entrega la casa de las ideas, con etiquetas de aburridas, mediocres y muchos otros términos negativos más, la fase 4 no parece estar satisfaciendo al público en general ni a los fans del UCM, con solo 3 productos los cuales han sido bien recibidos por casi todos los fans y no tan fans de este universo. Pero, ¿por qué pasa este fenómeno? ¿Por qué ahora Marvel parece no tener rumbo en su fase 4 y su universo en general? ¿Están estas nuevas películas matando a Marvel como muchos dicen? Pues hoy mis queridos amigos, lo averiguaremos. Como dije al inicio, Marvel Studios es uno de los estudios más grandes e importantes de casi las últimas dos décadas del cine en general, entregando desde 2008 con Iron Man películas interconectadas que llevan a un gran evento cinematográfico como lo fue Avengers, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Sin embargo, con la conclusión y despedida de su primera generación de héroes, empieza una nueva generación con nuevas caras, actores y historias por contar y explorar. Sin embargo, con caídas de taquilla como la que Thor Love and Thunder tuvo en su segunda semana, o el desinterés masivo que productos como Miss Marvel ocasionaron en el público, se ha notado que a la gente le está empezando a desinteresar estas películas. Aunque esto en el tópico de Marvel no es nuevo. Pues verán, este fenómeno en el público y en el cine en general no es algo nuevo. De hecho, ni siquiera es nuevo en los medios del entretenimiento. Esto ha pasado incluso en los cómics en la época de los 90, donde Marvel tuvo que vender los derechos cinematográficos de sus personajes para salir de la bancarrota. Debido a que los cómics de esa época, en vez de enfocarse en contar historias interesantes para el público, se enfocaron en vender y vender más unidades con portadas especiales, pero con historias que iban de malas a peores. Y esta misma historia ha ocurrido también en años más modernos, con cosas como All New, All Different, donde quisieron cambiar a los héroes clásicos, ocasionando que el público más viejo de los cómics y las nuevas personas que querían iniciarse a estos por las películas, quedaran en conflicto por estas decisiones. Y lo mismo ha pasado en el cine, con el desinterés y supuesto decadimiento en las sagas más populares de su época. Por ejemplo está el cine de Western, que en su propia sobreexplotación terminó aburriendo a la gente y muriendo con el tiempo. O sagas como Star Wars, que pese a seguir vigentes hoy en día, confunden mucho a los nuevos fans de la saga y divide aún más a sus consumidores, con las nuevas secuelas y precuelas que sacan constantemente. Pero volviendo a Marvel Studios, lo que le está pasando ahora es una combinación de todos estos factores y externos que han hecho que el público en general se vea desinteresado de este universo. Uno de esos, como no, es el más reciente de todos que ha hecho prender las antorchas en todo Hollywood, y es los artistas de efectos visuales. Pues como algunos ya sabrán, varios artistas de efectos visuales salieron a comentar a los medios que habían sufrido de sobreexplotación laboral para acabar diversos proyectos, principalmente los de Marvel Studios, ocasionando que los efectos actuales de Marvel sean bastante más inferiores que el de lo acostumbrado. Cosa que obviamente no voy a negar porque es cierto, muchos proyectos actuales no se ven para nada bien y definitivamente han bajado su calidad en lo que a efectos se refiere. Pero aunque no lo crean, todo este tema de los efectos visuales me lo voy a guardar para un futuro video explicando esta situación en general en Hollywood y no solo en Marvel. Pero en ese término sí, Marvel ha decaído en efectos visuales. El segundo factor es la supuesta falta de un objetivo claro en los proyectos actuales, los cuales no parecen llevar a ningún lado como en la saga del infinito, en donde todas las películas y personajes que vimos tenían un inicio, desarrollo y conclusión llegando a la gran batalla final contra Thanos. Y pese a que ya sabemos que en algún punto, Kang y las Circuit Wars será ese objetivo en esta nueva saga, el público no parece entender de qué nos sirve ver estos nuevos proyectos para esa misma saga. Y con esto sí voy a tener que estar en desacuerdo, ya que pese a que entiendo que después de Endgame puede aburrir ver series como Falcon and the Winter Soldier o Hawkeye, hay que entender una cosa con Marvel, y es la paciencia. O por ponerlo más claro, ¿Saben por qué películas que intentan introducir un universo cinematográfico como Batman v Superman, The Amazing Spider-Man 2 o La Momia no terminan de funcionar? Pues porque en vez de contar una historia sólida y buena con pequeñas pistas que nos dejan interesados por lo que se vendrá después, tiran toda la carne al asador con un montón de referencias, cameos y menciones que terminan por arruinar la trama principal del filme. Claro, si ya las películas son buenas o no quedan a tu opinión, pero su error general es ese, no tener paciencia. Pues aquí pasa lo mismo, la gente al ya haber visto un rompecabezas terminado como lo fue el de las primeras tres fases de Marvel, les aburre y ya no les sorprende las nuevas piezas que presenta el nuevo rompecabezas. Por lo cual, en ese punto no, Marvel no ha decaído, solo hay que tener paciencia para ver qué nos depara en el final de la saga del multiverso. Sin embargo, nos falta un último factor y es la calidad de los proyectos. Pues muchos dicen de que Marvel últimamente ha cambiado la calidad por la cantidad de películas, ya que en años pasados solo teníamos dos o tres películas por año y ahora mismo tenemos entre tres y cuatro películas y cinco series con múltiples capítulos que solo se encuentran en Disney Plus. Y aquí estoy por un lado de acuerdo, pero por el otro no tanto, ya que en términos generales, sí, me parece obsesivo que el UCM saque tanto producto en tan poco tiempo, ya que afecta tanto a la narrativa de las películas como a sus efectos visuales. Esto claro, sin incluir a las series las cuales son un caso aparte por tener más tiempo de desarrollarse en los episodios. Sin embargo, y pese a esto, sí es verdad que en algunas series no han resultado del todo bien en algunas ocasiones y han habido películas que simplemente no interesan como Shang-Chi o desperdicios de historias y personajes como Black Widow. Sin embargo, y contrastando esto de la supuesta decadencia de calidad de Marvel, las fases 1, 2 y 3 tampoco se liberaron de tener películas malas y decepcionantes. Iron Man 3, Capitana Marvel, Toro Mundo Oscuro y entre otros proyectos no cumplieron las expectativas, por lo cual sí, en términos de estreno sí es obsesivo la cantidad que están sacando últimamente. Pero no estoy de acuerdo en el lado que digan de que ahora la fase 4 entregó puras películas malas, que sí las ha tenido, pero también las han tenido decentes y buenas y las fases anteriores tampoco se salvan de tener bodrios entre sus filas. Así que teniendo un punto a favor, un punto en contra y otro a medias, ¿cuál es la respuesta a todo? ¿Marvel realmente está en decadencia? Pues sí y no. Verán, cuando quise hacer este video, tenía la intención de crear una respuesta definitiva a este debate que se ha formado en el fandom de Marvel. Quería dar una opinión general sobre esta situación y dejar claras las cosas para los fans de este universo y el público general amante del cine. Ya que yo soy eso, un fan y un espectador amante de las películas. Sin embargo, no puedo sacar una opinión general con la que todo el mundo pueda estar contento, ya que al final cada uno tendrá su opinión y eso es bueno, por más que la gente de internet actual no lo entienda. Mi opinión como fan que ha seguido este universo desde hace más de 10 años es que Marvel solo está experimentando, ver que funciona y que no, entregando comedia, dramas, fanservice y hasta proyectos que te ponen a pensar como espectador. Más que llamarla una fase de decadencia, la llamaría una fase experimental. Y por eso mismo, hay cosas que van a salir bien y otras que van a salir mal. Pero al final del día, esta es mi opinión. Yo seguiré viendo este universo porque me gusta. Soy fan de Marvel. Crecí con sus héroes y me han inspirado a hacer las cosas que me gustan como este canal. Pero pues, al final esa es solo mi opinión. Tal vez tú tengas otra opinión y punto de vista de cuál es la situación actual de Marvel. Y eso para mí está perfecto y me gustaría leerte en los comentarios. Por ahora, yo me despido, soy Esperalex y nos veremos en un próximo video. Bye. No. Si. Ma mai.